Sí, súper felices la verdad, ya estamos con la última obra, los chicos de las palabras que cierran y la verdad que es muy feliz de la participación de todos los secundarios, de todos los chicos, de la convocatoria que fue muy buena y además como se mantuvieron hasta último momento viendo a sus pares, a los otros coles, así que muy felices. Bien, ¿cuántos participaron? ¿Todas las escuelas estuvieron presentes con algún grupo? A fin, dos escuelas no pudieron participar, pero el resto de los secundarios sí, todos presentes y las dos escuelas que no pudieron participar por cuestiones operativas a último momento, las profes sí se sumaron como talleristas o como jurados, así que de alguna manera estuvieron y los alumnos vinieron también a ver las obras para sumarse el año que viene al segundo boomerang escénico. ¿Ayer cómo fue el día con los talleres y con la posibilidad de aprender y también de interactuar entre los chicos? Sí, ayer hubo cinco talleres de formación para los chicos, se dividieron todos los chicos en cinco grupos y se mezclaron entre todos los colegios, en el IPEM 288 que fue el colegio anfitrión, los talleres fueron durante toda la mañana y hicimos un cierre en el Zoom de la escuela donde cada uno mostró un poquito de lo que aprendió. Bueno, la idea, bueno, ¿cómo crecer en esto y cómo seguir aportándolo para el año que viene? Sí, como siempre es un aprendizaje, la primera edición de cualquier cosa que uno haga, nos llevamos un montón de cosas para mejorar para el año que viene, pero en realidad estamos súper contentos. La idea es que el año que viene estos dos colegios que no pudieron participar se sumen, entonces ya estarían representadas todas las escuelas de Río Tercero. Lo rescatable es que vino esta gente de Los Potreros, los chicos de Los Potreros con una obra y los chicos del Proa, que son muy pequeñitos, de primer año, compartieron con todos los sextos años, todas las jornadas de ayer y de hoy y la verdad es que fue emocionante verlos. En acción, los chicos de Proa presentaron tres obras muy trabajadas por ellos y después hubo teatro de sombras, hubo improvisación, hubo comedia, hubo drama, de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!